¡Hola! Estamos haciendo garbanzos con espinica. Los ingredientes que necesitas son un cuarto de talla del aceite, una pizca de la sal y la pimienta, un bote del garbanzo, una paquete de la espinica congelada, un pimiento rojo, el juego de dos limones y una cucharada de las cebolletas. Primero, eljuajen ustedes el pimiento rojo. Rebanelo. Corten ustedes el interior. Cortenlo ustedes en los pedacitos. Rebanelo más. Y cortenlo ustedes en los pedacitos. Corten ustedes los cebollitas. Es muy fácil cortarlos con un tijero de cocina. Pongan el fuego. Agregan seis trocetas de agua en la sartén. Fervíenlo. Agreguen la bolsa verde de espinica en el agua. Cocinen la espinica para nueve minutos. Cuando la cocina es terminada, apagan ustedes el fuego. Sáquenla de la bolsa. Césenla ustedes. Corten la espinica en los pedacitos. Abran ustedes el bote de los garbanzos. Vertenlos ustedes en el bol. Límpienlos ustedes. Después de limpiense, invértenlos en el bol. Aparten ustedes los limones. Agreguen la espinica, los garbanzos, los pimientos, las cebolletas, el aceite. Y la sal y la pimienta. Revuelvan todos los ingredientes en el bol. Agreguen el juego de limón y revuelvan hasta que todos los ingredientes son combinando. Límpienos. Respiste en el bol. Influem. Fuera.